Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda Y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Recordarles que este programa se está transmitiendo todos los martes en las redes sociales de Radio Puerto TV Y en los canales oficiales, Canal 8, Canal 15 y 62 de Liberty Liberty Go, Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Hoy estamos haciendo un programa bastante particular Muy especial para mí además Es el segundo programa que tenemos ya en Casa de la Cultura En la Casa de Arte, donde nunca debimos de habernos ido Y que hemos regresado gracias a la buena voluntad de la nueva Junta Administrativa de Casa de la Cultura En la persona de Manuel Alvarado Muchas gracias Hoy tengo un hermano como invitado Un artista escénico de primerísima línea Muy conocido por todos ustedes los porteños De la época de los noventas Y muy conocido también por todos ustedes los porteños Y todos los costarricenses Desde hace unos años para acá Hoy tengo como invitado Al majestuoso, digo yo Al único, diría yo Ricardo Jiménez Don Ricardo Jiménez Muchos de ustedes lo conocen Otros no saben quién es Ricardo Jiménez Bueno, hoy tenemos acá a Juan Bainas El queridísimo Juan Bainas Ricardo Carlitos, qué bárbaro Carlitos Qué bonito Yo nunca había estado tan feliz Ajá De venir a conversar en una entrevista con alguien Porque estar con ustedes Aquí en la Casa de la Cultura Con la gente del puerto Con los amigos que nos recibieron aquí Tan amables equipos Tan amable de gente que tenés Y tan profesionales Pues es un gusto de verdad Y es, como te digo La entrevista más Más que Que me genera Más alegría en toda mi vida Porque es de ella Es con Con mucha nostalgia Mucha nostalgia Es que Ricardo Para los que están en casa Ricardo prácticamente Vivió una época Linda Una época de oro Fue parte de la época de oro Del Teatro Punta Arenense Durísima también Aquí dormíamos Aquí dormimos más de una vez Terminando escenografías Y haciendo cosas Después de ensayos Y probando luces Y era una pasión De un montón de gente Que tan bonita Tan linda Que aún está aquí en el puerto Y haciendo cosas Que da mucha nostalgia Y da mucha alegría Y vamos a empezar entonces De una vez Acá Con la conversación Con nuestro queridísimo Ricardo Jiménez Vamos a iniciar Ricardo Bueno Ricardo Alonso Jiménez Abarca Así me puso mi mamá Fecha de nacimiento Ricardo 9 de noviembre De 1972 Acaba de cumplir 50 años 30 años Muy mal vividos Dirían algunos No Mentira Mentira Muy bien vividos Pocos robados Padres Oliver Jiménez Villalobos Mi papá Una belleza Y Julia María Abarca Arias La mejor mamá del mundo ¿Cómo fue ¿Cómo fue esa relación Inicial? ¿Cómo ¿Cómo fue la relación De Ricardito Con sus papás? ¿A partir de qué momento? Y esta es una pregunta Consecuente Una pregunta recurrente Además con todos los invitados ¿A partir de qué momento Tienes memoria? ¿Y cuándo ves a tus padres? ¿Cuándo tenés acá Ya grabado a tus padres? Carlos Es Sobrehumano Eso ¿Cómo me va a acordar ¿Cómo me va a acordar de eso? Bueno ¿A partir de qué momento Te acordás de Ricardo? De Ricardo De Ricardo Creo que desde el kinder Creo que Lo que me vienen son fotos Fotos de una lonchera Verde Con De Mickey Mouse Que yo ya llevaba Al pre-kinder La maestra Abrazándome Despidiéndome Cuando venía Cuando yo me iba Para San José Porque estuve en el kinder En la escuela Y la maestra Abrazándome Que me daba mucha vergüenza Que me abrazara adelante Todo el mundo Dice la maestra Según doña Julia La mamá De Ricardo Dice la maestra Que Ricardito Era un chiquito Muy guapo Y dice doña Julia Textualmente así Chiquillo Ricardo Tenía la cara Más bonita De todos los hermanos Pero Pero Se le quebró la nariz En un play En el imbu Las cañas En Alajuela Y se le desfiguró Aunque usted no lo crea Yo era bonito Yo era bonito Si si Tenía una nariz Como la que tiene La que tiene María Jesús La que tiene Mi hija Si Mi hija María Jesús La que tiene mi mamá La que tenía mi abuelita Que era una nariz así Muy bonita Muy chiquitita Y a mi se me ocurrió Después de comer Así aturugado Porque me estaban esperando Los chiquillos Como a los nueve años Para ir al play Y eran aquellos plays Que ponían en el imbu Allá en Alajuela Que eran unas cadenas Con unas argollas Que uno se guindaba Y le daba Y muy bonito Porque le hacían un pretilito De block Un pretilito de block Alrededor Y en todos los más grandes Me agarraba a mi Como siempre fui friche Me agarraban Y me impulsaban un montón Y a mi se me cruzaron Los cables Y cuando me desperté Fue en el hospital Ah no Quedé en el En el pretil Con un Con una tapa De la nariz aquí Y la otra tapa De la otra nariz aquí Se te abrió completamente Completamente Desde aquí A aquí Si Por eso quedó Como quedó Entonces Y eso con cirugía plástica Dios guarde Me lloran Hecho un mal remiendo No Los doctores muy amables En el hospital de niños Me hicieron el Así Me hicieron las futuras Solo me quedaron dos puntitos Que no sé cómo se les fue En aquellos años No había tanta tecnología Tal vez Estamos hablando de Principios de los ochentas Si Pero se les quedó Un pedacito de zacate Y a mami Veía que salían dos puntitos así Pero en medio de la cicatriz Pero no sabía que era Y algún día agarró una pinza Y pedacillo de zacate ¿Estás hablando en serio? Había quedado un pedazo de zacate El cuerpo lo eliminó ¿Sí? Sí Pero también En el proceso Me Me jodió un poquillo la nariz Pero Me la dice que yo soy guapo La esposa Ahorita vamos a hablar de ella Justamente Don Oliver ¿Cuál ha sido la relación De Oliver? Don Oliver, papá Y de Ricardo En esa primera etapa de vida En la niñez Bueno El problema es que yo Yo fui terrible también Entonces daba mucho Sus motivos Entonces digamos que En la aborrecencia Mira No, no Todavía no nos vayamos a la adolescencia En la niñez En la niñez Ah, no Papi siempre fue muy lindo con nosotros En la niñez Fue chineador, paseador Nos llevaba a todos lados A pasear Sí, la etapa dura Sí, la etapa dura fue cuando fui adolescente Y que uno le pone Tercón Ya casi vamos a hablar de eso Y ahí chocamos Pero Julia, María Tu mamá Tu madre Chiquillo Mamá gallina Así Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso El resto porque me acuerdo Y tomó en cuenta José de Miramar El Liceo de Miramar Sí, bueno Primero entré al Instituto de la Juela Después me fui para Miramar Después volví al Instituto Después me volví a ir para Miramar Pero tengo entendido que en el Liceo de Miramar Fue donde te dieron más pelota Digamos Sí, es que fue donde más duré Fue un pésimo alumno Sin embargo Tuve profesores increíbles Directores increíbles también Como Don Belisario Salud Belli Y todos los profesores Porque son un montón Es que no los mencionaría a todos Porque me da miedo Me da mucho miedo No mencionar a uno Pero a todos los recuerdo Con mucho cariño Y me alcahueteaban mucho Me refiero a eso No es que te alcahueteaban Es que Miramar Esparza también Y en aquella época Punta Arena Centro Nos daban balón Nos daban mucho balón A los que se les veía Cierta inteligencia artística Sí A mí me dejaban meterme En todo lo que se fuera artístico Y entonces ahí me ponían Proyectos especiales Y me ayudaban De una forma De una u otra Y yo iba pasando ahí La cosa En medio de las De las artes Para mí fue un Para mí el colegio de Miramar En ese momento Fue un colegio de artes Una escuela Una escuela de artes Porque ahí me ponían Yo estuve con la banda Y tenía talleres de flauta Y talleres de guitarra Y yo enseñaba Lo que Lo que yo sabía Y los Los profesores me peloteaban Y voy a venir Una ex compañera Que tiene arriba Un lugar muy bonito Entonces nos invita Entonces vamos Mi esposa Yo hasta Chivolo ha ido Ah ok Sí, sí, sí Sigo en contacto Un poquito Porque no se puede Tanto Pregunta Antes de irnos a corte Me indican En qué fecha O qué año O en qué momento De tu secundaria Pisaste El escenario Por primera vez Porque fue ahí La profesora de español Estabas en cuarto año Tercer año Segundo año Es que por eso Es que Como anduve tanto En el colegio Porque yo repetí Varias veces No te rías Es cierto Es cierto Hagamos una cosa Hagamos una cosa Hace cábala Hace memoria Y vamos a un corte Ya regresamos Con Más Acá en Conversarte El arte de conversar Hoy Con el invitadísimo Ricardo Jiménez Ya regresamos En la universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros líderes UH Profesionales formados con Visión global Metodologías activas de simulación práctica Y herramientas tecnológicas Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés Con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje En la universidad hispanoamericana Lo nuestro es la excelencia ¡Suscríbete al canal! Hájá! Ha! Y bueno, regresamos, ya estamos en la segunda parte de Conversarte, el arte de conversar hoy con mi hermano del alma, mi invitado, el invitado especial, Ricardo Jiménez, que iniciamos actuando, yo inicié actuando acá en Casa de la Cultura en 1990 y compartimos juntos, una primera vez en 1991, ahora atrás de cámaras estábamos discutiendo, peleamos en algún momento, cada rato, y él me contradice y dice que no, que no fue aquí, que fue en el Esparza. Aquí en la Casa de la Cultura una vez, cuando estábamos en la Chucheca de Oro, yo los apoyé a hacer sketch aquí, entonces digamos que esa fue mi primera noche que actuamos acá en el escenario. Sí, en el escenario. Luego de eso, actuamos, nos pusimos, ese mismo día nos pusimos de acuerdo porque nos teníamos una función, porque la Chucheca de Oro habíamos ganado... Mejor actor, voz, mejor obra, el solitario... Sí, en el festival y éramos bueno, éramos las dos obras, los que habían ganado premios, habían que ir a este el gimnasio de Esparza, a presentarnos ahí para la comunidad de Esparza. Yo no me acuerdo de eso. Sí, sí, tengo foto. Ok. Tengo una foto, solo una y un poco de aquellas de... Mijas, ¿verdad? Pero sí, ahí está, ahí está, usted está así. ¿En el ejército? En el ejército. Bueno, hicimos es que ese ahí, que ese día ahí, y ya después hicimos varios, varias... Ya nos comenzamos... Nos gustó lo que hacíamos y comenzamos a actuar juntos. Ricardo, habíamos hablado de que la primera vez que pisaste un escenario en el liceo de Miramar, no te acordabas, más o menos, pero ya diste con que fue en tercer año del colegio. Como en segundo y tercer año del colegio, digamos, por decir... Y le das el crédito a la profesora de español de ese año. De ese año, exactamente. Es que tengo, tengo varias profesoras de español que me acuerdo con mucho cariño, pero me daría miedo, este, falla, que la memoria me falla. No importa, profesora española, fue el departamento español del liceo de Miramar. Ok. Vamos a irnos un poco, ya ahora sí, a tu adolescencia. Sí. Y resulta que en tu adolescencia, a pesar de la linda relación que había con tu papá, hubo un día, una tarde parece, que tu papá quería matarte, literalmente. Me cuentan por ahí, dice así, abro comillas, Ricardo le quemó el carro al papá cuando era adolescente. El papá era tan bravo que se tuvo que ir de la casa porque literalmente lo iba a matar. Papi era bravísimo. En ese entonces tenía muchas presiones, mucho trabajo. Papi fue muy sacrificado y siempre por la familia, pero en ese entorno de trabajo y de presión, y uno carajillo, medio baboso también. ¿Que le quemaste el carro? No fue que le quemé el carro, es que así suena muy trágico, así suena muy trágico lo que están diciendo. Es que, vea, lo que pasó fue así. Yo quería lavarle el carro a mi papá. ¿Qué pasó? Lo había dejado en una rampita así que estaba cerca de la casa. Yo bajé el carro perfectamente y lo lavé, y cuando lo iba a subir, lo hice arrancar. Yo, claro, no, fiebre, carajillo. ¿Ya tenías? No, yo tenía como 16 años en ese momento, tal vez. Ya, 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 ya era casi un hombrecito. Baboso, pero, es que, bueno, como les digo, yo fui criado bajo las faldas de mi mamá. Tampoco es así que, ay, un derroche de experiencia, ¿verdad? Pero yo quería subir el carro. Ya, ya, yo algo manejaba, entonces, nada más darle tres vueltitas a la llanta para dejarlo donde estaba. Y que papi lo encontrara el lavado. Mi tata le había quitado una pieza del carburador, no sé qué, un carburador o no sé qué. Se la había llevado a reparar. No, el carburador no, porque si no, no hubiera arrancado. Una pieza ahí, que regulaba la gasolina o no sé qué. Yo comencé a darle y eso comenzó a tirar gasolina. Comenzó a darle y, qué, 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 qué. Ah, no, sí, sí, era decir él. Porque él nunca arrancó, él nada más decía, y comenzaba ahí, claro, echaba la gasolina, ¿de dónde le habían quitado el aparato? Y en una, la chispa hizo lo que tenía que hacer y se encendió el carro. ¿Qué pasó en ese momento? De ahí, yo, imagínate el susto, uno de los carajillos, mi tata bravo. Yo salí de la puerta e inmediatamente corrí hacia Montesillos, que habla de... ¿Una tienda, Montesillos? No, Montesillos era una, era una cooperativa de pesca. Ah, ok. Que recibía pescado ahí. ¿Y Costepájaros? En Costepájaros. A donde don Porfirio, que en paz descanse, saludos a todos los amigos de allá de Costepájaros, que también viví por allá. Me fui a traer un extinguidor. Dicen que yo llevaba tanta adrenalina que había un señor que estaba cosiendo un paño a la altura del pecho de él. Y dice que cuando yo, yo pasé al otro lado. ¿Por encima? Sí, por encima. Y que agarré el extinguidor y pasé por debajo, porque ya no podía pasar por encima. Pero a él le pareció muy sorprendente el brinco que me pegué, pero yo ni me acuerdo. Yo pasé, agarré el extinguidor, no pedí permiso, me fui. ¿Y qué pasó cuando llegaste? Y apagamos el carro. ¿Y qué pasó? Nada, un tío que también, en paz descanse, tío Lino, me dijo, Ricardo, usted lo va a matar. Váyase, él y yo, ¿pero para dónde me voy a ir? Váyase, bueno, voy a irme para el puerto. Pensando aquí en los amigos de aquí, Carlos. Me dice, no, ahí lo encuentran, váyase. Váyase donde no lo encuentre. Y me dijo, mi tío, a ti vos. ¿Y un tío? Un tío. Era tío de mi papá. Don tío Lino. ¿Y un abuelo? Pero él sabía lo tremendo que era papi de Bravo. Yo calculo que ya ha llegado papi, ya, también es una persona muy... Muy centrado, sí, sí. Sí, 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 muy inteligente, tampoco es... Lo que pasa es que esos momentos eran... Uno era terrible. Pero sí, me fui, me fui y me recibieron allá en San José. Sí, una amiga a la cual le mando también saludos allá. Otero me recibió allá. ¿Ah? Otero. Me recibió en San José y estuve esos días hasta que... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Me lograron localizar como tres o cuatro días. Ah, no fue mucho. Ya me lograron localizar por teléfono. No sé cómo llegaron ahí. Y ya me llamó toda por cita. Uno sí que hace sufrir los papás. Yo tengo aquí el dato de quién fue el soplón, Ricardo. ¿Quién? ¿Querés que te lo diga para que le reclame ese dentro de poco? No, para agradecerle, porque realmente era lo que tenía que pasar. Un saludo fraternal a José Luis Moreira Benavides. Fue el que me sapió. Condenado negro. Al conocidísimo negro. El policía Juan Vainas. Lo siento, José. El negro más querido para nosotros, negrito José Luis. José Luis Moreira, sí. Fue el primer actor con que yo actué en mi vida. Fue la primera persona con que yo actué. José Luis Moreira. El negro. El negrito. También tengo acá, entre los datos que me pasan, que Ricardo... Es que Ricardo ha sido de todo. ¿Fue DJ? ¿Pescador? ¿Cómo no? No, yo fui disc jockey. DJ es muy moderno. En esos tiempos era con... Ustedes se entienden, pues. Con acetato y todo. Y una lección de jockey. No era DJ. Es un pante de jockey. Pues pescador. Vendedor de enciclopedias. Vendedor de enciclopedias. Vendedor de cursos de inglés. Armador de platillos para líneas aéreas. Ajá. Trabajé en Casa Philips. Vendedor de zapatos. En cachos, aquí en Barranca. Y dentro de tus actividades de pesca hubo un naufragio. Dicen mis notas así. Abro comillas. Ricardo naufragó en el mar. Agarrado de una tanqueta de gasolina. Porque la panga se les hundió. Estuvieron así durante tanto, tanto, tanto tiempo. Que incluso se despidió del compañero de naufragio. Porque pensaron que se iban a morir. ¿Qué pasó esa vez? Vincho. Vincho. Usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Para que después no me reclame. Vincho era el capitán del bar. Íbamos en un bote de una sola pieza. De esos que hacían en una sola pieza. En un tronco. Una panguita. Es un bote de una sola pieza. Es un bote. La panga es... Íbamos en un bote de una pieza. De esos que se entrapan y pesan. Con un motor 25. Evenruth. No, marcas no. Pero era uno de esos que son muy pesados. Y... Estábamos en tiempo de línea. Solo se podía alinear. Porque permitía alinear. No trasmayar. Porque estaba en VEDAL. Entonces íbamos a alinear. Y estábamos alineando cuando se puso... El Norte Bravo. ¿Verdad? Que llaman allá. En la costa. ¿Qué? Y comenzó ya feo. Entonces... A Vincio se le ocurrió recoger la línea. Y fue tardó. Cuando usted recogió una línea. Un trasmayo. Usted le pega tres jalonazos. Y ella... Ella... Agarra hacia las olas. Ella se mantiene... Las olas le pegan de frente. Pero si usted comienza a jalar el objeto. Es la panga la que se acomoda. Entonces se acomoda el bote. Se acomodó dos tumbos y estaba hundido el bote. ¿Y a cuánto estaban de...? Estábamos en medio golfo. Estábamos entre la mitad de Costepadros y Chira. Ahí en la pura mitad. Allá teníamos el sombrero. Allá teníamos las pajaritas. ¿Qué hora era? Como las... Cuatro de la tarde. Una cosa así. Ya estaba a punto de oscurecer. El pescador... Es muy inteligente. ¿Sabe? Por algo está en el agua. Cuando comienza un norte. Cuando comienza a apretar un... Un viento. Busca la orilla. Busca la orilla más cercana. Y se va... Bordeando la orilla. Por si alguna tragedia puede estar cerca de tierra. Claro. Entonces nosotros estábamos ahí en ese punto y decíamos... Ya los pescadores buscaron orilla. Nadie se va a tirar aquí por en medio a cruzar esta tormenta. Entonces nosotros decíamos... Estamos listos. ¿Cuántos se iban? Nada más ustedes dos. Es que cuando se estaba hundiendo yo me reí. ¿Cómo? Pero ya me golpeé el micrófono. Perdón. Hasta que peló los ojos aquel... Yo me estaba riendo. ¿Del... Porque yo me... Sí, me pareció de ahí. Sí, vamos a tener que... Bueno, a flotar o lo que sea. Pero no me lo tome tan en serio. Yo vi muy asustado a Vincho. Digo, Vincho, pero no es nada. Aquí esperamos a que venga alguien. Me dice, es que yo no sé nadar. ¿Cómo? El capitán. El capitán no sabía nadar. Vincho no sabía nadar. No sabe nadar. Claro, era una tragedia. Yo bajé... A donde estaba el motor. Él se quedó agarrado de la punta del barco. Yo agarré unos... Uno de las líneas usa galones como bollas. Agarré como tres galones aquí, tres galones aquí. Y con eso estaba flotando. Él estaba agarrado a la punta del bote. Esos botes se comienzan a entrapar de agua. Entonces comienza a bajar el nivel de la punta. Y comienza a bajar hasta que ya casi no es... Casi no flota. Y con esto vamos a un corte. Estamos en Conversarte. El arte de conversar. Ya regresamos para ver qué pasó con los dos náufragos. Ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ingeniería. Preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral. Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología. Excelencia es innovar con dos carreras únicas de actualidad. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Estamos en Conversarte. Y yo estoy presentando porque Carlos me lo pidió. Entonces, hola, ¿cómo están? Yo soy muy entretenido por estas cosas. Ya, ya, ya. Vamos a cambiarle el ritmo a esto. Vamos a cambiarle el ritmo a esto. Ricardo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Se estaban ahogando, naufragando en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, primero yo no sabía que él no... Bueno, estaba tranquilo porque ya estaba agarrado el bote. Se comenzó a hundir el bote. Entonces, tuve que bajar a traer la tanqueta de gasolina. Ajá. En mi ignorancia. ¿Bajar? Bajar. ¿Y usted qué? Sí, sí, sí. Bajar a traer la tanqueta, zafarla y traerla para que él flotara. Yo tenía mis... Claro. Y vos sabías nadar, además. Sí, yo sabía nadar y tenía mis cosas para flotar. En esos tiempos no se estilaba de andar salvavidas ni nada. Por eso mejor sigan las reglas. Bueno, según yo, iba a flotar más la tanqueta si le sacaba la gasolina. Ajá. Ajá. Y le vacié la gasolina. ¿Y qué pasó? Carlos, imagínate nosotros nadando ahí entre... ¿Entre la gasolina? ¿Entre la gasolina? Viera la quemada que nos pegábamos. Ni le digo dónde, porque imagínense. Viera la quemada que sale para peor en naufragos y quemábamos así. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí, Ricardo? Estuvimos como cuatro horas, según me dice Vincho. Como cuatro horas y un poquillo. Cuando de un pronto a otro... No. No, 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 no. No era tan tarde a las cuatro, porque todavía era de día. A las cuatro nos recogieron. Nosotros nos pudimos a ver como a la una. Ah, yo pensé que habían estado como tres días, cuatro días. No, hombre, fueron como cuatro horas. Como cuatro horas. Ya a las seis pasó un amigo que en paz descante también. Pasó y nos vio. Él creyó que era un trasmayo y se vino a ver qué era lo que estaba pasando. Y ya nos vio, se asustó todo. Nos recogieron y ahí, en una lancha, traímos una lancha, sacamos el bote. Salimos con las nalgas quemadas, pero gracias a Dios sobrevivimos. ¿Y en qué momento fue que se despidieron entre ustedes? Porque ya era muy tarde, ya eran las cuatro, cinco de la tarde y nosotros decíamos, a las noches ya no va a pasar un pescador. Entonces él se despidió de mí y yo me despedí de él. Y dijimos, sí, aquí nos va a tocar. ¿Has vuelto a ver en algún momento? Claro, nos reímos ahora de eso. Pero en el momento fue una tragedia realmente. Porque vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar de otra situación que le pasan cosas, muchas cosas. Y tenemos que hablar también de la época ya del teatro, de los últimos 15 años. Y fue que los últimos 15 años han sido los mejores años, digamos que profesionalmente, de Ricardo. No artísticamente, artísticamente toda una vida. Pero ya profesionalmente han sido estos últimos 15 años. Me dice por acá también, Ricardo, que tuviste un accidente muy particular. Le pasan los chisles más raros en este mundo a tu persona. Dice acá, ha tenido los más extraños accidentes que se le pueda imaginar a uno. En alguna ocasión se le ha clavado la punta de una varilla en la axila. Sí, estaba con... Fíjate que en ese entonces, fue hace mucho, no sé en qué año pudo haber sido eso. Como en el 2005, 2004, no, 2003. No sé. Es que mi memoria humana es Nela, que sabe fechas. Yo soy malísimo. Mi esposa. Fechas. Nelita es mi esposa, querida, y por ahí anda, ¿verdad? ¿Cómo en qué fecha fue eso? En el 97, dice. En 1997. ¿Ya conocía yo a Magdiel en ese tiempo? Y ahí habla como que, ¿verdad? Que estuviéramos... ¿Fue en el 2001? 2001, sí, 2001, sí, porque Magdiel estaba conmigo en ese momento. Estábamos hablando con unos amigos y había una barandita, casi justo así, me quedaba así en la cintura, de esos portoncitos que se abren para ir a un jardín, que están hechos de varilla de... Uy, no. No son hechos de varilla, son hechos de tubo. Sí, 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 sí. De tubo de... ese era como de media por media. Ajá. Un tubito que subía y le hacen como una boquita de pescado. Ajá. Le, 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 les arrugan los cuatro lados y quedó un... Quedó así. Ajá. ¿Eso te lo presaste? No, es que yo estaba recostado, el portón se abre y yo me resbalo. Y entonces me voy directo a esa hasta que está así. Y me perforo 12 centímetros, 12 centímetros en tronco en la axila. Y ahí quedé. Y quedé en una posición muy incómoda porque quedé como así, porque si... Si me paraba, no sabía qué hacer porque yo veía aquí que me salía... ¿Sangre, sí? Sangre y cosas, ¿verdad? Entonces yo decía, si me paro y si hay una vena o algo que esté obstruyendo el tubo. Y ya entonces ya Magdiel me sostuvo un rato. Magdiel, Magdiel, gracias. Chulo, chulo. Y después me trajeron una sillita porque ya era mucho que... Y ahí llegaron los de la ambulancia, los de la ambulancia trajeron una sillita. O sea, comenzaron a cortar el tubo y seguro yo del susto, de un pronto rice así y salió. Y entonces me agarraron y me pusieron un montón de cosas así. Me amarraron todo y me llevaron de emergencia. Y bueno, ya salió también de esa. Vamos a cambiar un poco, ya dejemos de hablar de tragedias y accidentes. ¿Por qué está hablando de todo eso? Ya, ya vamos a hablar de otras cosas. Ahora vamos a hablar del 27 de diciembre de 1996. Uno de los años más importantes en la vida de Ricardo Jiménez. ¿Vos sabrás? Yo. ¿Por qué? Maranela se va a enojar con esto. Ah, perdón, perdón, ¿qué fecha dijo? 27 de diciembre de 1996. De diciembre. Me casé, claro, con Nelita. Con la mujer de tu vida. Me casé un... Un martes, una cosa así, date vos. Maranela Alvarado Zúñiga. Sí. La mujer de tu vida. Sí. ¿Qué significa Nelita en la vida tuya? Es que... Somos... Uno. Nosotros... O sea, andan para arriba. Trabajamos juntos, paseamos juntos, todos lo hacemos juntos. Es tu representante, además. Hoy fuimos a comprar el diario juntos y siempre andamos juntos. Aquí anda conmigo. Es mi eterno amor. Fruto de la relación de Ricardo y Maranela, nacen dos chiquillas preciosas, lindísimas, bellísimas, talentosas. Una es una capacidad musical tremenda y la otra canta bellísimo. María Paula y María Jesús. Sí. Yo diría que las dos tienen una gran capacidad musical. María Jesús toca increíblemente Traversa, lo que pasa es que como que no se apasionó con el asunto, pero tiene una capacidad musical increíble. Y María Paula está prácticamente dedicada a la música actualmente, aunque sacó gestión cultural y está por hacer la práctica. ¿Qué es la práctica? Sí. Ella, la música es su... Y el teatro, las dos actúan bonito. ¿Vieras qué bonito que actúan? No, a María Paula sí la he visto. Sí, sí, sí. ¿Ok? Ellas son bellísimas. Bellísimas. Mis... ¿Qué significan ellas en la vida? Mis tres Marías. Las tres Marías. Ah, sí, Maranela, María Paula y María Jesús. Sí. ¿Qué significan María Paula y María Jesús en la vida, Ricardo? Es que la familia es todo en esta vida. Yo creo que no... Los padres que están viendo sabrán que para uno de los hijos es la motivación, es lo que los entra a veces, porque a veces uno piensa tonteras. Todos estamos en este mundo que está tan revuelto y tan... Y entonces uno se acuerda, no, es que yo... Yo, 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 yo me debo a ellas, yo me debo a mi esposa. Bueno, igual a mis padres que también viven juntos. Yo soy una persona de familia, me gusta mucho la familia. Dice, dice María Paula, que ella pensaba que un personaje de Ricardo, del cual tenemos muy, muy gratos recuerdos, era el papá. Así me lo dijo. Que ella le encantaba cuando ella le pedía a Ricardo que apareciera Rigoberto. Ella los tenía como personas aparte, desde chiquitita le enseñaban. Es que cuando papi está haciendo Rigoberto es porque ella iba al teatro desde pequeñita. Hagamos un poco de Rigoberto, Ricardo, para que... Dígame, dígame. Sí, dígame. ¿Cómo antiga? Ajá. Sí. Entonces yo le decía... ¡Huana! Y yo llegaba y le saludaba a ella y decía... ¡Huana! Y decía, te comento. ¡Adiós! Y decía, adiós. Y ya. Y Rigoberto ya se fue. Ya se fue. ¡Ay, papi! ¡Rigoberto! ¡Ti! Y era el juego de nosotros. Ok. Vamos a cambiar también. Vamos a irnos más adelante. Y ahora vámonos para el año 2009, Ricardo. Te cambia un poco para bien... No, un poco no. Mucho para bien la vida. Ya tenés tus años haciendo teatro, pero resulta que llega el año 2009 y te encontrás con una sinergia especial con Mauricio Astorga, diferentes compañeros de teatro, actores, actrices de San José y conforman la familia Crisiclo. Sí, fue muy poco tiempo el que no hicimos... El que no hice con Mauricio Cosas, juntos. Mauricio, desde que estábamos en la Chuchaca. Desde el 91, sí. Ya cuando nos reunimos a hacer teatro, creo que no paramos nunca más. Siempre hay un proyecto tras proyecto, tras proyecto. Nunca hemos tenido... ¡Soñábamos! Bueno, todos hemos soñado. Usted es parte de esos sueños, sí. Soñábamos con poder hacer eso para vivir, en podernos dedicarnos al 100% a eso sin tener que... Porque, como vos dijiste, yo he trabajado mil cosas. Claro. He cosido calzones, revisado pantalones, he hecho de todo. Pero yo siempre quise dedicarme exclusivamente a lo que me gustaba, porque para mí no era trabajo, aunque requiere muchísimo trabajo y muchísimas sinergias y muchísimas... Poner de acuerdo a mucha gente, hacer teatro y televisión, pero a uno le encantaba. Entonces, era la lucha hasta que logramos comenzar a hacer teatro para venderlo en las salas en San José. De ahí tuvimos la oportunidad de poner nuestras salas y hasta la fecha seguimos haciendo, sin proyectarnos mucho. El trabajo es el que da resultados siempre. No, no las proyecciones, ni los sueños, ni... Eso de que usted todo lo puede es mentira. No. Es una mentira. Hay que enfocarse en una sola cosa. Es una mentira. Usted no todo lo puede, pero con mucha gente o con muchas cabezas pueden hacer mucho. Claro. Uno no puede hacerlo todo, pero cuando es trabajo, cuando usted se esfuerza en hacer su trabajo bien, los resultados siempre son positivos. Yo pienso que ahorita, actualmente, es algo que necesitamos que todos tengan mucha conciencia, que el trabajo es importantísimo, importantísimo. Me preocupa mucho un reportaje que vi que ahora las empresas están buscando señores de 50 años, porque parece que no hay compromiso en las empresas para... Y creo que eso es un poco de falta de valor al trabajo. El trabajo es muy importante. Y creo que hay que enfocarse. Así es. Señores de 50 años ya, nosotros. 50 años, sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Y regresamos para los últimos minutos, los minutos finales, acá con Ricardo. Que quiero que hablemos un poco de estos últimos 10 años del universo de Juan Vainas. Acá, en Conversarte. Ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparás para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Bueno, y regresamos. Ya estamos en la última parte del programa, hoy con una conversación. Hoy no estamos haciendo poses, hoy no venimos a jactarnos. No, no, estamos en el teatro, estamos en el escenario, estamos en el lugar donde hemos pasado los mejores momentos de nuestras vidas, Ricardo. Claro, definitivamente, qué bonito. Llega el año 2012, llega el año 2012 ya completamente establecido Ricardo Jiménez con la familia Triciclo. Y se les ocurre, se les ocurre hacer una nueva obra, un espectáculo con un humor completamente diferente, un humor muy familiar, muy inocente. Donde se puede abrigar a todo tipo de personas. Hablo del universo Juan Vainas, los enredos de Juan Vainas. Los enredos de Juan Vainas, la serie se llama así porque la obra precursora de todo esto se llamó así, los enredos de Juan Vainas. Nos reunimos, Mauricio siempre, que es un genio y nuestro director de hace muchos años, al cual le tenemos mucho respeto y mucho cariño, es otro hermano. ¿No ha querido venir? ¿No ha querido venir? Al programa no ha querido venir. A él le cuesta, a él le cuesta. Sí, sí, a él le cuesta mucho. Vamos a tener que ir. Está ocupado. Bueno, Mauricio, nos reunimos y nos dice, mira, yo tenía un personaje que ya había hecho en algún momento en los noventas, Subieta. En 1992. Que fue muy exitoso en su momento, digamos. ¿Y tuvo un premio? Sí, sí, con ese, sí. ¿El grano de oro? Y estábamos muy entotrotados con traerlo al escenario y ver qué hacíamos. Y entonces comenzamos a buscar, bueno, ya dijimos, no, pero tiene que ser algo más, más nuestro, como un Juan Vainas. Y entonces se quedó Juan Vainas. Bueno, esa es la historia de Juan Vainas para... Y ahora sí, Mauricio dice, tenemos que hacer una obra que tenga, que tenga cimarrona, que tenga coplas, que tengan retahilas, que tenga baile, que tenga sustos, que salga la cegua, que salga, ¿verdad? Sí, todas esas cosas que los ticos nos identifican. Incluso yo recuerdo que al inicio se vendían platillos típicos, incluso, se querían vender platillos típicos. Sí, sí, había todo, sí, 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 sí. Pero al final la obra salió adelante por sí mismo. Usted fue compañero de nosotros en esta obra, siempre con Lizardo, desde que se originó. Que fue una experiencia muy bonita, estuvimos muchos años llenos. Claro. Como al cuarto año de estar en funcionamiento de la obra, la llevamos a la televisión. Nos llegaron a ver y nos dieron oportunidad para Los Toros. En el año 2016. Y ahí comenzamos en Los Toros y después a la gente le gustó mucho y entonces nos propusieron hacer serie. Y ahí hasta la fecha. Vamos para la sexta temporada. Ok, estamos ya casi en los últimos minutos. Sexta. Estamos en la sexta temporada realmente. Estamos en los últimos minutos. Cosas lindas que te han dejado los enredos de Juan Bainas. Hablo del teatro y la televisión. Lo más lindo que me ha rodeado en todo esto del teatro y la televisión han sido los mismos compañeros. Todos los compañeros son increíbles, es otra familia. El triciclo para nosotros. Yo salgo de mi casa con todo el cariño del mundo y llego a un lugar donde me reciben con todo el cariño del mundo y eso es muy bonito. Lo más lindo del teatro ha sido conocer tanta gente bonita. En todos estos años, porque aquí en Punta Arenas, allá en Miramar, en Alajuela, en San José. Ha sido una experiencia muy bonita. Si te tuvieran que poner a escoger, que quisieras hacer otra vez lo mismo, o hacer otra cosa, qué sé yo, ¿qué harías? ¿Será tu miro? Yo creo que sí, yo creo que yo repetiría la receta, yo repetiría la receta. Aunque soy un músico frustrado. ¿Y de los buenos? Un músico frustrado. A mí me hubiera, tuve la oportunidad en algún momento de estudiar música, pero pasaron ciertas cosas y no pude. Pero digamos, me hubiera gustado la música, pero di gracias a que me pasaron esas cosas porque descubrí el teatro. Y el teatro me llena más. ¿Y en el teatro has hecho música también? También me da la oportunidad de combinar las cosas. Entonces, pero siempre con, como se dice, con un mar de conocimiento, pero con un dedo de profundidad, siempre por encima. Un momento mágico, pero un momento mágico. Uno, si tuvieras que buscar rebobinar el cassette de estos últimos 35 años que has hecho teatro, un momento mágico que nunca vas a olvidar. Bueno, sí, uno aquí a la salida de esta Casa de la Cultura. ¿Ah, sí? Que me topó una señora llorando, llorando mucho. Y me dijo, muchacho, vea, le voy a decir una cosa. Yo hoy en la tarde me iba a matar, me iba a matar. Dice, yo tenía las pastillas para matar. Como mi familia sabía que yo estaba con problemas, mi hermana me dijo, vamos, que van a presentar una obra, que aquí, que allá, viene aquel muchacho, que ellas habían ido a ver una obra allá. Entonces dice, a mí, yo dije, bueno, me mato después, dice. Y me dice, llorando, esto me lo decía, llorando, y me dice, pero yo ya no tengo ganas de matarme. Yo vine y me reí con ustedes y me sentí alegre, y ya no tengo ganas de matarme. Muchas gracias, muchas gracias. Y me abrazaba y me daba besos. Es la satisfacción. Y se fue. Ese es un momento mágico. ¿Y un momento para el olvido, en estos años? Para el olvido. ¿Un momento triste en la vida de Ricardo haciendo teatro? Es que hay momentos tristes que no se pueden olvidar porque pierden la esencia. La tristeza es parte del continuar. Yo voy a seguir sintiendo tristeza. Para mí lo más horrible que me ha pasado en todos estos años que tenemos es que se nos murió Marujita. Para todos nosotros fue terrible. Es una cosa que cuesta mucho superar. Y es señor Tavia, que venía aquí cada rato también. Y es una tristeza no poder seguir hablándole. Es una tristeza. Pero es una tristeza que hay que seguirla. Y que cada vez que me acuerdo y que me siento triste es porque la quería mucho. Y entonces es un homenaje. Un alivio, trae un alivio también. Un homenaje a ella, que fue tan buena con nosotros. Fueron unos últimos momentos que pasamos con ella, preciosos. Y fue tan abrupto que costó mucho cocinarlo. Asimilarlo. Asimilarlo. Pero nunca olvidarlo. Jamás. Nunca olvidaremos. Pero ha sido la cosa más dura que me ha pasado. Ricardo, ¿cuánto tiempo más, ya para irnos, cuánto tiempo más tendremos a Ricardo en escena? En escena, no en televisión. En escena. Lo que Dios me deje. Ahí estamos con los teatros. Digamos, la tele puede, dura 15 minutos, dicen, ¿verdad? Y eso, veremos cuánto dura. Y yo estoy muy agradecido y creo que los proyectos siguen adelante. Estamos con muchos proyectos, muy contentos. Con el teatro, ahí estará cerca. Siempre nos mantenemos cerca. Y yo creo que hasta que Dios me deje. Porque el teatro es muy toanis, no tiene nada. No tiene nada. Usted puede hacer teatro. Ya viejillo, si quiere. Vean, nosotros a esta altura se haciéndote. Sí, pero vamos a ver cuánto aguantaremos más, Ricardo. Bueno, que Dios nos ayude. Así es, muchas gracias, hombre. Así es, gracias, Cali. Dame un abrazo. Algo ahí. Nos podemos ver. Es que ha sido muy bien la casa de él. Su papá fue mi papá y su mamá fue mi mamá. Un año o más. Realmente fuimos familia, sí. Quedó mucho por tocar, quedó mucho por hablar. Ah, no, yo en eso no. No, no, no. Tocar temas para poder conversar. Bueno. Ha sido un gusto, Ricardo, en serio. Para nosotros, para la producción de Radio Puerto TV, Liberty, canales 8, 15 y 62. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los muchachos tan enmerados. Saludos al puerto y a todos los que nos ven. Un abrazo y ahí, sin arrugar, porque no hay quien planche. Muchas gracias, hombre. Bueno. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos el próximo martes, 9 de la noche, en las redes oficiales de Radio Puerto TV y, de igual manera, en los canales oficiales de Liberty, Liberty Go Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Carlos Martínez se despide. Dios los bendiga. Chao.